Grupo Cero Televisión Ya estamos en vivo y en directo Saludos a todas y a todas Aquí estamos en el horario del Seminario Simón Freud Saludo a mis compañeros que están al otro lado Durante este periodo de confinamiento Los integrantes del Seminario Simón Freud de los Viernes De la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero Radicada en Madrid Estamos transmitiendo nuestras clases en directo Para invitarles a conocer este espacio de formación A conocer nuestra escuela Y bueno, para que nos quedemos en casa Para colaborar A que termine esta propagación del virus Y podamos reintegrarnos a la vida habitual Y para recordarles la importancia del psicoanálisis De la formación, de la formación continua Que es uno de los planteamientos fundamentales del Grupo Cero La formación continua, la formación teórica Y por supuesto el psicoanálisis de los candidatos al psicoanalista Así que saludos a todas Este es el momento para poder compartir en sus redes Para que seamos más en este espacio Hay millones de personas beneficiadas en el mundo por el psicoanálisis Yo entre ellos y mis compañeros Estoy segura que opinan también lo mismo que yo Y bueno, es preciso que colaboremos para su difusión Y para que cada día haya más profesionales Que trabajen en el ámbito del psicoanálisis Y profesionales que estudien la obra de Freud Que es donde está la teoría psicoanalítica Aquí vamos a ver sus comentarios Aquí está mi compañera Laura López Desde Málaga Yo me presento para aquellos que no me conozcan Soy Elena Trujillo Soy integrante de la escuela Grupo Cero Soy psicoanalista Y integrante del seminario Simon Freud de los Viernes Así que saludos compañeros Hoy tenemos un tema Como les dije, estamos trabajando la sexualidad La materialidad de la sexualidad El programa del seminario Simon Freud Que es un programa de tres años de duración Aunque nuestra propuesta es que es una formación continua En ese programa, dividido en bloques Con un trabajo que nos permite estudiar epistemológicamente La producción de la teoría del inconsciente Por tanto es una transmisión Es una lectura para la formación del psicoanalista Y para que podamos ir por bloques También viendo cómo ha sido la producción de esa ciencia Y nos toca trabajar en la organización genital infantil El día pasado mi compañera Virginia Hablaba de la disolución del complejo de Edipo Hoy seguimos avanzando con un texto del año 1923 Que se subtitula Adición a la teoría sexual Los tres ensayos para la teoría sexual Se publican en el año 1905 Cinco años después de la publicación De la interpretación de los sueños Es decir que 23 años Después de la interpretación de los sueños Freud vuelve a escribir Para remarcar algo que va a ser muy importante Porque en 1905 Publica esos tres ensayos para la teoría sexual Que son muy importantes Y que luego va a publicar en varias ediciones Añadiendo notas Añadiendo cosas que está descubriendo Que está añadiendo A esos planteamientos Que en ese momento de la escritura Había planteado Pero ahí no las modifica en el texto en sí Es decir, no estropea el texto Y lo cambia Lo respeta como ha sido escrito Va añadiendo notas Pero aquí nos va a volver a insistir En algo que Incluido en notas en el texto Es muy importante Claro, por otro lado También entender Entender cómo El conocimiento es un producto Efecto de un trabajo teórico Que requiere también La modificación de los prejuicios Ya que con prejuicios No se puede desarrollar El trabajo científico Dice Al principio el acento Cuando empezamos a abordar La cuestión de la sexualidad Recaía sobre la diferencia fundamental Entre la vida de los niños La vida sexual de los niños Y la de los adultos Las diferencias que había Entre la sexualidad infantil Y la de los adultos Porque ya ahí nos va a decir Bueno, es que nadie se había ocupado De la sexualidad infantil Había mojigatería Es decir, de eso no se hablaba De eso no se hablaba No se quería hablar Se había pasado por alto Nosotros no vamos a pasar por alto Por eso Entonces al principio queríamos Que era que había Una sexualidad infantil Diferente de la sexualidad del adulto Más tarde Pasa a hablar De organizaciones pregenitales De la libido Es decir, de ese desarrollo libidinal Que se produce en esos primeros años Y cómo se desarrolla Y luego va a tener que confluir En la primacía genital Puesta al servicio de la reproducción Ya que se trata En nuestro caso De una especie sexuada Una especie mortal Que requiere De la reproducción De sus dos sexos Diferentes Y por otro lado Dice Al final Vamos a descubrir La gran afinidad De la forma final De la sexualidad infantil Alrededor de los cinco años Con la estructura Definitiva sexual del adulto ¿No? Cómo en esos cinco años El sujeto infantil Llega a una sexualidad Muy, muy similar A la que va a ser Luego en el adulto Entonces Que esos prejuicios Que existían hasta entonces Nos habían equivocado Nos habían hecho creer Que la sexualidad No estaba en la infancia Que acontecía En la vida del adulto Y por tanto Nos estaban impidiendo ver Aquello que Que tenía que ver Con el desarrollo De las neurosis De los procesos psicopatológicos Que gracias al psicoanálisis Gracias a los pacientes Que pudieron hablar De estos contenidos Y Freud Que los escuchó Y los estudió ¿No? Nos pudo mostrar Ese trabajo De la patología Para producir El conocimiento Sobre el desarrollo Sexual normal Y donde él nos va a remarcar Que no hay diferencias En el desarrollo Psíquico En las personas Sobresalientes En las personas normales O en las personas Que luego desarrollan La neurosis No también para vencer Los prejuicios Que hablaban De degeneración En el desarrollo sexual En esas personas Que luego van A manifestar Perversiones O represión De la propia sexualidad Entonces No vamos a hablar De un proceso Degenerativo Y que en todo caso Decimos que El único trauma Del ser humano Es hablar ¿No? Es hablar Freud pone En uno de sus textos Porque va a trabajar En innumerables textos ¿No? La disolución Del complejo de dipo Las teorías sexuales infantiles Algunas consecuencias psíquicas De la diferencia sexual anatómica Hay varios textos Que les recomiendo su lectura Que son muy interesantes Y que nos sigue trabajando Eso que ya plantean En los tres ensayos Y que por tanto Tienen que ser incorporados A ese trabajo teórico En uno de ellos Dice Freud Dice Si vinieran extraterrestres A la Tierra Como un ejemplo Para mostrarnos Alguien Que fuera excéntrico A nosotros mismos Si llegara Lo primero que se presentaría ¿No? Es que Manifiestamente Hay una diferencia Entre El hombre y la mujer Es decir Que hay dos géneros Que ya en un primer momento Aparecen diferenciados Entonces Ese extraterrestre Se preguntaría ¿Cuál es la diferencia Entre ambos? ¿Qué características Diferenciadoras hay entre ambos? Pero que el niño No parte Su curiosidad O su investigación No parte De esa diferencia En el sentido Que ya el niño Desde un primer momento Dice Se toma como normal La existencia del padre Y la madre Pero no se pregunta Nada más que eso No, no No es Esa pregunta La que inicia en él La curiosidad sexual Sino que Esa curiosidad sexual Se va a iniciar Por un interés Egoísta Cuando teme La aparición De un nuevo hermanito Los niños Observan La conducta De los animales Y no son ajenos A sus comportamientos Sexuales Claro Todo esto Acontece En un momento Determinado En lo que Ese desarrollo De la sexualidad Y la proximidad A ese desarrollo Genital Le van preparando Para poder Ocuparse De estas cuestiones Entendamos pues Que es un proceso Prefijado En nosotros Por eso Esas fases De desarrollo Que además No desaparecen Sino que se van Montando la una Sobre la otra Que no se pueden Asemejar a un proceso Cronológico Que lo marquemos Cronológicamente A que son invariables Se producen La primera fase oral La segunda Satico anal La tercera La genital Pero lo que nos va a marcar aquí Es que en esas fases Que nos había hablado En los tres ensayos Va a aparecer Una nueva fase Entre medio Que es una fase Teórica En el sentido Que se va a corresponder Con un órgano Que no existe Como tal Sino que es más bien Una atribución Del niño Y esa va a ser La fase fálica De lo que nos vamos A ocupar aquí ¿No? Y vamos a verlo Buenas tardes Desde el Mar del Plata Argentina Buenas tardes Lucía Norma Pilar Saludos Saludos a todos Compañeros Saludos Bueno A todos los seguidores Del Grupo Cero Que si Bueno Si es la primera vez Que ven esta transmisión Les invito A darle a Me gusta A la página Del Grupo Cero Grupo Cero Televisión Donde van a estar Informados De las novedades Que se realizan Que siempre son De gran interés Para las personas Porque son propuestas Culturales Para todos Y propuestas relativas Al psicoanálisis Impartidas Pues lógicamente Por psicoanalistas En formación permanente Así que Siempre son contenidos Fiables Que les sirven A ustedes Bueno Para transmitirles El deseo De estudiar Entonces claro En ese momento De Cuando acontece En el niño Esa curiosidad De ver De donde vienen Los niños Dice parte De un interés Egoísta Pero se da En un momento En el cual Hay unas condiciones En él Que le determinan También a esa curiosidad O esa investigación Pero que aún Desconoce Las condiciones De la sexualidad Sí Que ve a los animalitos Que ve las cosas Y por eso Por eso Algún conocimiento Tiene Pero no lo puede No lo puede Cerrar Y por eso Ciertas explicaciones Que le dan Los adultos Al respecto Le resultan Sospechosamente Falsas Por ejemplo Ahí Freud Habla De esa ¿No? De esa historieta De la cigüeña ¿Dónde vienen Los niños? No, de la cigüeña No, los vamos a encargar ¿No? Pone una semillita El niño Claro Se lo dicen Sus padres El niño ¿No? Como los reyes magos El niño Sí, se lo cree Pero Pero no se lo cree ¿No? El niño Investiga Además Escucha a otros niños Que además Están más adelantados Que él Ve la televisión Es decir Que Que no está preparado Para representar Psíquicamente Lo que va a descubrir La diferenciación sexual Que es al fin y al cabo La confluencia De nuestro desarrollo Sexual infantil La diferenciación sexual La interdición De las relaciones Insectuosas ¿No? En la unión Con el erotismo Pero todavía No están No están Preparados Para poder Concebir eso Y vamos a ver En este artículo Por qué Dice Claro Las teorías Que el propio niño Va a ir realizando Dice Porque Si se siente Un poco frustrado Cuando los adultos Le dan alguna explicación Pero que él No se las cree demasiado Y él sigue investigando Y va a elaborar Ciertas teorías Que llamamos Teorías sexuales Infantiles Que dicen Que tiene parte De verdad Esas teorías Aunque tengan Equivocaciones Pero tiene parte De verdad Porque tienen que ver También con la fase En la cual el niño Está en ese desarrollo Libidinal Y que son una necesidad De su constitución Sexual ¿No? Es decir Que él necesita Poder explicárselo así Por eso también Cuando Cuando nos animamos A estudiar Psicoanálisis Ya que es el Campo En el cual estamos Uno también Tiene que tolerar Que en el proceso De estudio Va a cometer errores Es decir Que yo estudio Está en el texto Está todo Y va a haber errores Va a haber lagunas Va a haber equivocaciones En los que yo puedo Aprender de eso ¿Por qué? Porque todavía Mi estructura De conocimiento ¿No? Que en el caso Del inconsciente No es estructura De conocimiento ¿No? Sino que tiene que ver Con tu propio Psicoanálisis ¿No? Con lo que todavía No puedes Aceptar De la teoría Porque te tienes Que transformar Por eso hay que Seguir estudiando ¿No? Por eso hay que Seguir psicoanalizándose Porque en ese proceso Aquello que antes Uno no estaba preparado Para entender O para articular Ahora lo puede ir Articulando de otra manera ¿No? Por eso cada vez Es una lectura nueva Porque uno también Es un sujeto nuevo ¿No? Que es un proceso De trabajo Y de transformación Al igual que Desde ese comienzo El sujeto Ha realizado En ese ámbito De su sexualidad Y por eso El proceso psicoanalítico Es una continua Reescritura Sobreescritura Que va modificando El pasado Por eso Que nos tenemos Que permitir Nuestro propio proceso De aprendizaje Nuestro propio proceso De análisis Y aceptar Que sea de esa manera Porque ya vamos A ir pudiendo Otras cosas ¿No? Conforme avancemos En el año 1922 Freud afirma Que con frecuencia Regularmente Tiene efecto En los años infantiles Una elección de objeto En un primer momento La sexualidad infantil Tiene un carácter Autoerótico Es decir El niño Sustituye La satisfacción De la necesidad Que viene Desde el exterior La sustituye Por su propio cuerpo Se chupetea el dedo ¿No? Es decir Que intenta Hacerse independiente De los objetos exteriores Para poder Repetir esa experiencia De placer Es autoerótico Pero Luego va a ir tomando De los primeros objetos En el sentido Que Si quedaran En el autoerotismo Moriría No tendría Satisfacción De sus necesidades Entonces Elijo el objeto Porque en el objeto Va a provenir ¿No? Esa necesidad Que tiene la libido La energía psíquica De salir de uno mismo Para devolvértela Con la satisfacción Entonces ya en los años ¿No? Por eso eso decía De esa semejanza Que al principio No parecía Que había semejanza Entre la vida sexual infantil Y la vida del adulto Y eso Esa conclusión Que él llega Dice que no están Tan lejanas ¿No? Que en ese desarrollo De la sexualidad infantil Va a estar muy próximo A lo que va a ser luego La sexualidad del adulto Entonces ya aquí aparece ¿No? Después de ese autoerotismo Y de esa fase De elección narcisista ¿No? Uno se toma a sí mismo Como objeto Luego va a venir ya La elección de objeto Que es semejante A la que caracteriza La puerta Pero dice Que no es hasta La última fase De la organización sexual Cuando queda establecida La preeminencia La primacía De los genitales Que va a ser El culmen De esa sexualidad infantil Es decir Que ya hay elección De objeto Pero todavía No hay primacía genital No hay diferenciación De sexos No hay masculino Femenino Dice Esa va a ser La máxima aproximación Que se puede En los años infantiles Luego va a venir La etapa de latencia Y la metamorfosis De la pubertad Donde ahí ya el niño No tan niño El joven Puede ¿No? Puede representar Esa diferenciación sexual Definitiva Entre lo masculino Y lo femenino Puede representar ¿No? El órgano sexual Del varón Y de la mujer Puede representar Que la mujer Puede quedarse embarazada Y el hombre no Pero que ambos Intervienen en ese proceso Es decir Tienen los elementos En su estructura psíquica Que le permitan representar eso Antes no Y nos va a hablar De por qué Porque nos dice Que en esta fase Para ellos Para el niño Solo existe Un único órgano Que en esta fase Que decimos Que es la fase fálica Que es inmediatamente Antes De la fase genital La fase genital Donde va a haber Castrado Y poseedor de pene En la fase fálica Dice Le atribuye a todos El mismo órgano sexual No puede representar Que haya un ser Que no tenga Ese órgano sexual Entonces Es una atribución No se basa Ni siquiera En la percepción Dice La síntesis De las pulsiones parciales La pulsión oral Sádico anal Escópica Invocante Y su subordinación A la primacía genital No aparece Aún Establecida Esa es la última fase Como decimos Dice El interés dedicado Sin embargo En esta fase infantil A los genitales Dice Tiene una magnitud Que no es desdeñable De la magnitud Que le ofrece el adulto Es decir Que ya aquí En esta fase Hay una gran importancia Para esa zona Es cuando alcanza Su punto más alto Si bien no llega A establecerse Una perfecta síntesis De los instintos parciales Bajo la primacía genital Aquí hay Un gran interés Por esa zona ¿Y qué ocurre? Claro que Que todavía no hay Representación De la diferencia ¿No? Entonces Hay un solo órgano genital En esa zona El niño solo puede representar Y por eso Lo vamos a llamar Fase fálica En el sentido Porque hay una primacía De falo Es esa atribución Que el niño Le hace a los objetos Inanimados Los objetos animales Y los objetos humanos El niño La niña El papá Y mamá Y le atribuye El mismo órgano sexual Y avivado Por ese interés egoísta Del descubrimiento Del nacimiento De los niños Va a encubrir Esa verdadera curiosidad Que va a acontecer Ahora en esta fase genital De ver Qué es lo que tiene el otro Pero lo hace Pero lo hace con el interés O con la curiosidad De De dónde vienen los niños Y que en un primer momento Como no puede representar La existencia de la vagina Ni puede representar La existencia De la materia seminal Que permite la concepción Pues no puede completar Esa explicación De cómo nacen los niños Y de que son sólo las mujeres Que pueden quedar embarazadas Y que es a través de La relación sexual Con el hombre Es decir Va generando A través de su propia investigación Las propias ¿No? Las propias tendencias Que su Que su sexualidad Les va mostrando Que le va mostrando Que en ese órgano genital Hay ¿No? Dice Hay una gran energía Que se desata En él Y que va demandando ¿No? Como órgano directivo En ese momento Va demandando Pues atención ¿No? Entonces para que conozcamos Un poco La organización Pregenital La primera de estas Organizaciones sexuales Es la organización oral Es decir Que también se llama Caníbal En ella La actividad sexual No está separada De la absorción De alimentos El fin sexual Consiste en la asimilación Del objeto Incorporarse el objeto Modelo de aquello Que después Va a desempeñar Un importante papel Psíquico Que va a ser La identificación ¿No? Incorporarse El objeto Hola Maika Saludos Julio César Estamos transmitiendo En directo Desde varias páginas Y fundamentalmente Claro Estamos en la página Del grupo cero Escuela de poesía Y psicoanálisis Radicada en Madrid La siguiente fase De esa organización Pregenital Es la organización Sádico Anal En ella La antítesis Que se extiende A través de la vida sexual Está ya desarrollada Pero no puede ser aún Denominada masculina Y femenina Sino que encontraríamos Lo activo Y lo pasivo Activo Y pasivo La actividad Está representada Por el instinto De aprehensión ¿De acuerdo? Y como órgano Con fin sexual Pasivo Aparece La mucosa Intestinal Erógena Aquí ya aparecen Objetos Pero dice No son coincidentes Asimismo Actúan Autoróticamente Otros instintos Parciales Es decir Todavía estamos En las fases Pregenitales Hay instintos Parciales Todavía no está La confluencia De la primacía Genital Pero vamos Camino de ello Entonces aparece La polaridad Sexual Y el objeto Exterior En 1905 Los tres ensayos Ya habla De ese fin De la organización Pregenital En la fase Genital Pero ahí Todavía No reseña Esta fase fálica De esa atribución Del falo Como único Órgano genital ¿No? Sino que lo va a añadir Como una nota Y claro Dice que el niño Dice Ya tiene Además muchas veces Los niños duermen En la habitación De los padres O ven que los padres Evidentemente Tienen unos privilegios Que ellos como niños No tienen en esa relación Entonces esto No solo va a suscitar Sus celos Sus envidias La discriminación Con respecto A esos adultos Sino que ¿No? En este momento De su investigación Dice Establecen A muy precoce edad La primera excitación sexual A través de los coitos Del ativo De los coitos De los padres ¿No? Y como a sus efectos Posteriores Pueden convertirse En puntos de partida Del desarrollo sexual Del niño Claro Esto se ha podido Reconstruir No porque nos metamos Ahí A investigar A los niños A espiarlos Sino a través De los relatos De los pacientes Es decir Esa reconstrucción ¿No? Que hacemos Desde el proceso analítico Con la teoría Podemos reconstruir ¿No? Que Que en una primera situación El sujeto Va a hablar De esa actividad sexual De los padres ¿No? De esa curiosidad De esa excitación Que se generó en él Que es una construcción Del análisis El niño No podía representar eso No podía entenderlo Pero luego Cuando ya tenga Los conocimientos Y cuando ya tenga Los ¿No? Ya tenga Los diques sexuales Que se producen Después de la represión Ahí Va a poder comprender Eso que previamente Había experimentado En él Esa excitación A través de De las relaciones Observadas Con los padres ¿No? Muy interesante también eso Como es Solo después sabremos Es a partir de la interpretación Que podemos saber Lo que pasó Cuando nos pasa ¿No? El No nos enteramos Es cuando luego Nos interpretan O en la segunda ¿No? En la segunda situación Donde ahí Se puede representar Eso que Que pasó Entonces aquí Vamos a hablar De la fase fálica Que está entre La sádico anal Y la genital Sería una fase Intermedia Una fase teórica Que nos sirve Para representarnos Ese paso ¿No? Ese paso En la En la representación De que solo hay Un órgano directivo En el sentido Que cuando somos niños No hay niña Y niño En la vida psíquica Son niños No hay diferencia Sexual entre ellos No hay representación De esa diferencia Pero después de esto Sí Va a haber Primero una representación De una diferencia Como castrado Y no castrado Y luego Después de la metamorfosis De la pubertad Va a haber Niña Niño Joven ¿No? Varón Joven Mujer Y ahí Diferentes órganos sexuales Y ahí feminidad Claro Claro Ahora aquí va a ser interesante Porque todo esto Va a acontecer En el tiempo Donde se va a producir El complejo de Edipo Que decíamos Que era el nódulo De la De la neurosis Que es el Es la puerta De entrada A la A la estructuración Del aparato psíquico Y es la puerta De entrada De ese sujeto Con construcción ¿No? Donde se está conformando Ese ¿No? Esa 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 libido Del sujeto Con esa estructura Del aparato Y con esa estructura Social ¿No? En el sentido De esa representación De lo social Que hay en nosotros Somos un sujeto Psíquico Y social Sin los otros No podemos desarrollar Nuestro aparato psíquico Sin la estructuración De De la prohibición El sujeto No pasaría Ser hombre O mujer No pasaría Poder tener Relaciones Sexuales Con otros seres Que darían Una sexualidad Primitiva Primaria ¿No? Que vemos Que aunque eso Acontezca En el desarrollo Psicopatológico Como una regresión A esa Sexualidad infantil No quiere decir Que no se haya Desarrollado Por completo Su estructura sexual Sino que ha Operado Una regresión Y por tanto Regresa Desde un punto Posterior De desarrollo Donde se ha completado Todo el proceso Del complejo De dipo Y la amenaza De castración Se ha constituido El aparato En todos los sujetos Pero luego Es en el punto Donde cada uno Regrese A ese desarrollo Libidinal Lo que va a dejar La marca De la diferente Estructura Patológica Que va a aparecer ¿No? Muy interesante También eso Para quitar Los prejuicios Que determinan En el pasado Lo que va a pasar Después Es decir Que en el pasado No está La determinación De nuestros Padecimientos Sino que Viene del futuro La sobredeterminación Viene de la muerte Viene de la Constitución De la sexualidad Lo traumático Es la palabra Lo que no poder ¿No? Ninguna palabra Puede contener La cosa ¿No? Entonces La sexualidad Humana Está constituida Por lo masculino Por lo femenino Por el padre Y por la madre Tiene cuatro sexos Y entonces Nuestra constitución Tiene que incluir Esas cuatro modalidades Y si no las incluye Una de ellas Está ¿No? Está reprimida Pero reprimida En el sujeto ¿No? Es decir Está Pero rechazada Aquí la fase fálica ¿Qué ocurre? Que ya Dice Aparecen Las fantasías La excitabilidad genital Y aparece La amenaza Del castigo ¿No? Dice Dentro de esas El niño muchas veces Ha visto Trae al caso Juanito Que es un caso Clínico Que Sobre fobia infantil Que presenta Freud Y que le recomiendo leer Y Ahí vemos Ejemplos De la sexualidad infantil Y de la investigación De Juanito Y Juanito Estaba interesado Por la cosita De hacer pipí Y preguntaba ¿Y la locomotora Tiene cosita De hacer pipí? ¿Y la mesa Tiene cosita De hacer pipí? ¿Y mi hermanita Tiene cosita De hacer pipí? ¿Mamá Tiene la misma cosita De hacer pipí? Pero mucho más grande ¿No? En la atribución Del niño Pero no se puede representar Ni por lo que la madre Le dijo Que no le habló De ninguna diferenciación Ni No se puede representar Que la madre Tenga otro órgano Diferente a él Entonces ¿Qué ocurre? Que en ese proceso De desarrollo Va a acontecer ¿No? Las observaciones Que él Ve a la niña Ve a su hermanita Ve a otras niñas Y ve que orinan De manera diferente Y que hace otro ruido Oye No hace el mismo ruido Que yo con Hipito ¿No? No hacen lo mismo ¿Qué le pasa? Mira No tiene Tiene Dice Ve que hay diferencia Pero piensa Que ya le va a crecer Entonces Que lo tiene pequeñito Pero no diferente ¿Qué ocurre? Que cuando aparece La amenaza de castración Ante ese Desarrollo Desarrollo Sexual Del niño Donde aparecen Esas ¿No? Esa masturbación infantil Con las figuras Infectuosas Donde aparece Esa amenaza de castración Que son amenazas Que provienen De los adultos Pero es un límite Es un límite Que viene Desde el exterior Frente a esa Compulsión Que tiene el niño De realización Con los padres De esa sexualidad Entonces Ahí cobra Cobra valor Esa amenaza Con Esa percepción Entonces Ahí va a asociar Castración Con esa pérdida Del órgano En el otro En la mujer Entonces Ahora va a considerar La mujer No tanto como Lo femenino Sino como castrada Y además Y además no lo atribuye A todas las mujeres Solo algunas mujeres Las que han sido malas Las que no han hecho caso A su mamá ¿De acuerdo? Entonces Pensemos Que son ¿No? La construcción De la sexualidad De la sexualidad Humana Que atraviesa Esos procesos Y que son procesos Inconscientes Que lo estamos viendo En un texto Teórico Que nos lo explica Así Pero que Es un texto Teórico De acuerdo Son procesos Inconscientes En las personas Todavía no hay Masculino Y femenino Claro La fuerza impulsora Dice De De la pulsión sexual Que está en él Desarrollándose Que luego La pubertad Se exterioriza Lógicamente Con ese desarrollo Que acontece En el ¿No? En el varón Y en la mujer Se exterioriza En este momento Como curiosidad sexual ¿No? En ese instinto Del saber En esas preguntas Esa construcción Necesaria Construcción De qué es lo que pasa ¿No? Qué es lo que pasa Y que en un primer momento Justifica esas diferencias Como ¿No? Ya le crecerá Pero cuando En su periodo De maduración ¿No? De su sexualidad Cuando están Esas Esas Fantasías Que le llevan A la masturbación ¿No? Y que le amenazan De si sigue haciendo Su comportamiento Le amenaza ¿No? Con un castigo Ahí asocia Pues la castración Como el castigo ejecutor Si sigue cometiendo ¿No? Si sigue siendo Desobediente Con los adultos Si sigue por ese camino ¿No? De su deseo En este camino De su curiosidad sexual Que como vimos Estamos así Opacados Con eso De dónde vienen Los niños Pero ¿No? El objetivo Va a ser Poder constituir Esa diferenciación Sexual Y se llega A descubrir Que el pene No es un atributo Común A todos los seres Semejantes ¿No? Que es un camino Ya es conocido Cómo reaccionan A la primera percepción De la falta Del pene En las niñas En primer lugar La niegan Creen ver el miembro Y salvan la contradicción Entre la observación Y el prejuicio Pretendiendo que el órgano Es todavía muy pequeño Y les crecerá Estamos entonces En el complejo De dipo El resultado ¿No? Luego llegamos a que Ese es el resultado De la castración Dice Es muy importante ¿No? La niña poseía Un miembro como el mío Y ha sido mala Entonces le ha pasado eso Entonces aparece un desprecio Por la niña ¿No? Y el temor A la mutilación Análoga Es decir que Ahí también Si Si escucharon La conferencia De mi compañera La disolución Del complejo de dipo Existe Existe una Una diferenciación Entre El complejo de dipo En la niña Y en el niño Que este no es el momento Pero que existe Esa diferenciación Aunque como les he dicho En este primer periodo De la sexualidad infantil La niña es un niñito ¿No? La niña se siente Un niñito Luego va ¿No? Va a tener que ¿No? En ese periodo De descubrimiento De que el órgano sexual En el chico No es el mismo Que el de ella Ella le va a pasar Algo diferente Al varón El varón piensa Que se la pueden cortar Entonces ahí ¿No? Ahí Acepta la amenaza De castración Y ahí va a reprimir Esa Esa ¿No? Esa sexualidad Inceptuosa Y va a pasar El periodo de latencia Y dice Freud Que en el periodo de latencia El niño no 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 respeta la prohibición ¿No? No respeta Es decir Que sigue Sigue ¿No? Practicando su desarrollo sexual Ahora a través de De otras fantasías Que ya no tienen a la madre Como protagonista Pero si tienen a otras mujeres ¿No? Cometiendo infidelidades A otras mujeres Haciendo otro tipo de actos Pero ellos se siguen masturbando Pero en el caso de la mujer No acontece lo mismo En ese periodo de latencia Que se produce Después de De esa defraudación ¿No? De esa separación Que la mujer se opera De la niña se opera De su propia madre ¿No? Como el resultado De la envidia fálica Dice Freud ¿No? De sentir que a ella No le han dado Lo mismo que a él ¿No? Eso le encamina a ella A un trueque Entre el pene Y el niño ¿No? Veíamos antes Que en esas teorías Sobre el nacimiento Una de ellas La teoría de la cloaca Donde pensaban Que la mujer Y el hombre Porque no sabían todavía Que solo las mujeres Pueden quedar embarazadas Se quedaban embarazados Comiendo algo Y que los niños Eran paridos por el ano ¿No? Como un proceso De expulsión Porque no conocían La existencia Del agujero De la vagina Entonces Vemos como todo es ¿No? La posibilidad De representar algo Necesita Un paso Previo Que lo posibilite ¿No? Y además Dice que hay otras formas De representar La falta Que estaban antes De esa De esa Visión De los órganos En las niñas Y esa visión Que se sumaba A la amenaza De castración ¿No? Que ahí la visión Es cuando va a ser efectiva Pero que antes El niño había experimentado ¿No? La pérdida Del pecho materno Y también Dice Cada día La pérdida De las De posiciones Era como ¿No? Una Una representación De esa pérdida Pero que vamos a llamar Amenaza de castración Exclusivamente Esa amenaza Que se refiere A la pérdida Del pene ¿De acuerdo? Que nosotros Nos vamos a inscribir A pensarla de esa forma Porque Es efectiva Para la teoría En la medida Que acontece En ese En ese Aniquilamiento De esa De esa sexualidad Inceptuosa En el niño ¿No? Que fue Esa elección De los primeros objetos Amorosos en él Y de los que luego Se tiene que desprender Para poder Esa metamorfosis De la pubertad Y ese desarrollo De la sexualidad Con otros Objetos exteriores Y Por tanto Desplegar la sexualidad Normal Y que precisa De ello también Para la representación En ese periodo Ya de la Pubertad De lo masculino Y lo femenino Que llega En la pubertad Claro Además dice también En efecto La niña También posee Una cosita Análoga A la del niño Que es el clítoris ¿No? En el sentido De que Dentro de unas semanas De mi compañera Clemence Le va a hablar De la feminidad Otro de los textos Superinteresantes De Freud Y donde vamos A seguir Explorando Ese desarrollo De la feminidad Y esa complejidad Del desarrollo De la sexualidad En la mujer Como Del clítoris Como ese primer Órgano directivo En la niña Tiene que pasar Dice Como si fuera Una mecha ¿No? Que transmite La llama La tiene que transmitir A la vagina Es decir Para poder favorecer El desarrollo De su sexualidad Y que a veces En ese desplazamiento De un órgano Directivo A otro Queda detenido Por algún motivo ¿No? Hay obstáculos Y al igual que La niña Tiene que cambiar De objeto directivo Es decir Que por efecto De la envidia fálica Y decepción Hacia la madre Que era su primer Objeto amoroso Tiene que pasar Cambiar de objeto amoroso Cosa que en el varón No ocurre Tiene que pasar De objeto amoroso Al padre ¿No? Que sería La elección Heterosexual Y que va hacia el padre Buscando que el padre Le dé un niño Como un sustitutivo De ese órgano Como una compensación Un sustitutivo De ese órgano Que a ella No se le ha dado ¿No? Y como el aniquilamiento Del complejo de dipo En el niño Es más definitivo ¿No? Hay una amenaza Si sigues por ese camino Va a acontecer El castigo ¿No? Hay una amenaza Que favorece Que favorece La aniquilación Y el cierre De ese complejo Que Vemos que luego Tiene como consecuencias La estructuración ¿No? Queda lo inconsciente Reprimido Y queda como heredero El super yo Como una instancia Que hereda ¿No? Ese lugar De los padres ¿No? De ese ideal Que ellos representan ¿No? Y de eso Como los padres Tiene que ser Y con los padres No tiene que ser ¿No? Así que hay un lugar Que exclusivamente Le está reservado A los padres Pero que en el caso De la niña Dice Y que en algunos casos Por ejemplo Como en uno de De los casos Que Freud expone ¿No? Un caso de homosexualidad Femenina Aconteció En ese periodo Donde la chica Estaba enamorada De su papá Despechada De la madre Dice Ahí precisamente Acontece El embarazo De la madre Y tiene un hermanito Que era el niño Que ella esperaba Tener del padre ¿No? Entonces vive Una decepción Total ¿No? Por un lado La madre Nuevamente ¿No? Se vuelve a ocupar De otro Y no de ella Y el padre Le ha dado a la madre Algo que tendría Que haberle dado a ella ¿No? Entonces eso Genera una gran hostilidad En la sujeto ¿No? Entonces bueno Una complejidad De la producción De la sexualidad Y que son procesos Inconscientes Y procesos Diferentes En la mujer Que en el varón Pero que en El primer periodo De nuestra historia No va a haber Esa diferenciación Entre mujer y varón Sino que va a ser ¿No? Fálico O castrado En este proceso ¿No? Como ese único Órgano Directivo En el sentido Que es una atribución Donde la atribución Donde la atribución es ¿No? A la madre Ese objeto fálico ¿No? Que completa La falta del niño Y habla de la atribución Y habla también Freud De la atribución Justo antes Justo antes de En 1923 El texto previo A este Es uno que se llama Cabeza de medusa Ferenzi Un colaborador De Freud Dice Se ha referido Probablemente Los de una persona adulta Rodeados de pelos Esencialmente Los de la madre ¿No? Donde se unen en él ¿No? Esa amenaza Ese desarrollo ¿No? De su sexualidad genital Y la visión De esos órganos Donde ahora cobran El carácter de horror Horror No tiene lo que esperaba Horror ¿No? Y dice ahí En la mitología Palas Atenea Que lleva en su armadura La cabeza de medusa Que es una cabeza Representada por muchas figuras De serpientes Que le salen de ahí Dice Es una mujer imposible Cuya visión Ahoga Toda idea De aproximación sexual Si miras A la cabeza de medusa Te mata Medusa Se representa Como el talismán supremo Que proporciona La imagen De la castración Asociada En la mente del niño Con el descubrimiento De la sexualidad materna Y a la vez Su negación Porque una De las Cuestiones también Fundamentales En este desarrollo Va a ser esa Cuestión de tener que ¿No? De castrar a la madre En el sentido de que Hacerla Hacerla humana Hacerla una mujer Bajarle de esa atribución Fálica Que el niño le hace ¿No? Y esa dificultad también De poder renunciar A eso que yo le había atribuido A la madre ¿No? Que es lo que luego nos marca ¿No? La neurosis ¿No? Y como por ejemplo En el fetiche Precisamente El objeto elegido Viene a cubrir Esa falta ¿No? Eso que la madre Es una falta Yo le vengo a poner Para hacer como que Como que eso no ha pasado Por tanto Si eso no ha pasado Si no ha operado La castración en ella A mi tampoco Me va a pasar ¿No? Como una protección Frente a eso Pero ya desarrolla Un síntoma Un síntoma Que es el fetichismo ¿No? Como una manera De no aceptación De eso Que tiene que ser Que tiene que ser Quedado en el pasado En la infancia ¿No? En el inconsciente Que ya no tengo que Seguir anhelando Ese lugar Al que le atribuyo La fuente De mi satisfacción Dice el niño A pesar de su percepción Cree que solo Algunas personas Femeninas indignas Culpable Probablemente De impulsos ilícitos Análogos a los suyos Han sido despojadas De los genitales Las mujeres respetables Como la madre Conservan el pene Todavía aquí No hay hombre y mujer Dice la feminidad No coincide aún Para el niño Con la falta De miembro viril Por un ejemplo Que nos pone Freud también Dice El análisis De una señora joven Me descubrió Que la sujeto Huérfana de padre Había creído Hasta muy entrado El periodo de la infancia Que tanto su madre Como sus tías Poseían un pene En cambio Creía castrada Como ella misma A una de sus tías Que era débil mental Solo va a ser más tarde Cuando el niño Aborda estos problemas De la génesis De los niños Y cuando descubre Que únicamente Las mujeres Pueden parirlos Es cuando deja De atribuir A la madre Un miembro viril Construyendo entonces Complicadas teorías Encaminadas A explicar El trueque Del pene Por un niño Dice que aquí todavía El genital femenino No es descubierto La organización genital fálica Va a sucumbir A la amenaza de castración A través de los síntomas El desarrollo de la neurosis Vamos a ver Cómo se retorna Eso que es reprimido Cómo hay una regresión A esa sexualidad infantil Por eso decimos Que la sexualidad Del adulto Es Cómo se manifiesta La sexualidad infantil Reprimida En la actualidad La aceptación De la posibilidad De la castración Y el descubrimiento De la que la mujer Aparece castrada Pone fin A las dos posibilidades De satisfacción Relacionadas Con el complejo De Edipo Ambas traen consigo La pérdida de pene Una La masculina Como castigo Y la otra La femenina Como premisa Entonces Que queda Un sello también En el hombre De un desprecio A los femeninos En el sentido Que está relacionado No con La existencia De un órgano Sexual diferente Sino como Que en ella Ha operado La Ese horror De la castración Ese temor A que Si yo mantengo Esos deseos Sexuales infantiles Me puede pasar Lo mismo Entonces Puede acontecer También en aquel Que pervivan Esos deseos Y que Bueno Que se siguen Manifestando en nosotros Que la diferencia Entre una persona sana Y una persona Neurótica Está en lo que hacemos Con esos deseos La persona sana Los sustituye Por otros Y la persona neurótica No los sustituye Lo lleva a la fantasía Y Se aparta de la realidad Para seguir manteniendo Esa infantil Y primaria Forma de desear La fase genital Propiamente dicha Es el estadio siguiente A la organización Genital infantil Y ahí ya hay un masculino Pero Lo representamos Como masculino Y castrado ¿De acuerdo? Va a ser después De la metamorfosis De la pubertad Después de esa etapa De latencia Que es una de las características También de la sexualidad humana Esos dos periodos De desarrollo De la sexualidad Esa sexualidad infantil Etapa de latencia Y metamorfosis De la pubertad Eso condiciona También Esa existencia De que todo eso infantil Queda olvidado Sometido a la amnesia Y eso condiciona La disposición A la neurosis posterior Solo en el término De esa evolución De la pubertad Llega a coincidir La polaridad sexual Con masculino Y femenino Aleluya Por fin Masculino Comprende el sujeto La actividad Y la posición De pene Y lo femenino Integra el objeto Y la pasividad La vagina Es reconocida Como el albergue Del pene Y viene A heredar El seno Materno Tanto que A veces Se identifica Lo femenino Con la madre Cuando la mujer Es algo diferente A la madre También También está Eso ahí A ver Cómo vamos Qué tal Preguntas Propuestas A ver Me veo por aquí Y bueno Hasta ahí Un poco Lo que preparamos Pueden Realizar Preguntas Como digo Estamos en el marco De la clase De los viernes Del seminario Sin un Freud De psicoanálisis En la escuela De poesía Psicoanálisis Grupo 0 Desde Madrid Desde España Les habla Elena Trujillo Que me toca hoy Darle esta temática Cada viernes Durante el periodo De confinamiento Vamos a conectar Con ustedes Para estar en directo Habitualmente Es un viernes Por mes Que hacemos Esa clase abierta Muchos de ustedes Ya lo conocen Y nos siguen Con habitualidad Es una escuela Dirigida por el poeta Y psicoanálisis Miguel Oscar Menaza Que también Muchos de ustedes Lo conocen Gracias a sus Transmisiones A sus Lecturas poéticas Sus recitales De poesía Que precisamente Mañana A las 19 horas En horario español Estaremos con un recital De Menaza Así que Seguimos Con una agenda Muy sugerente A ver que preguntas Se les ocurren O proponen O lo han entendido Todo Y está todo Chupado A ver a ver No veo ninguna Me salen Vamos a ver Por aquí Si hay algo Están muy calladitos Hay 80 personas Conectadas en directo Interesadas por la organización Genital infantil Que no se animan A formular Ninguna pregunta No van a ser interpretados Esto no es una sesión De psicoanálisis Pero podemos conversar Sobre la teoría Claro que sí No van a ser interpretada ¿Bueno? Bueno, pues si nadie se anima a preguntarnos vamos a tener que ir. ¿Dónde? ¿Dónde están las preguntas? ¿No me parecen? No, no, no. Facebook, no, no, no aparecen. No aparecen. No sé dónde están. No sé por qué aparecen. Preguntas, no hay preguntas, encuestas. No las veo. Si mis compañeros me ayudan. Ah, mira, aquí veo algunas. Es complejo hacerse humano. Sí, Silvia. Creo que en la actualidad ya no rige esa ley de que los niños creen que está creciendo el miembro de las niñas. No es una cosa de actualidad. No es una cosa de la conciencia. Es una cosa psíquica. Es teórico. Estamos en el campo del psicoanálisis. Es decir, que solo nos podemos ocupar de estos procesos cuando hay un sujeto que está en análisis que va a producir su inconsciente. Son procesos inconscientes, del que solo conocemos a partir de sus efectos. Por tanto, vamos a construir nuestra sexualidad si la podemos psicoanalizar. Si usted piensa que el ser humano supera las cosas, es que no conoce el desarrollo de la historia de la humanidad. Yo le animo a cursar los cursos sobre la sexualidad, sobre la interpretación de los sueños, sobre esos textos tan interesantes como Toten y Tabú, como la moral sexual, cultural y la nerviosidad moderna. Para que usted vea que no es una cuestión del tiempo cronológico. Que no es una cuestión de que uno supere, sino que forman parte del inconsciente, del desarrollo del sujeto montado en un desarrollo de la filogénesis de la especie. Entonces, gracias al desarrollo teórico producido con la materia prima proveniente de los casos de Freud, hemos podido producir este conocimiento sobre la sexualidad infantil. Entonces, no es que se trata de que esté sopurado, lo acabamos de descubrir. Acabamos de descubrir que nuestra sexualidad comienza desde el propio proceso de nuestro nacimiento, de que se desarrolla a través de esas relaciones incestuosas, de esas relaciones familiares, y que luego toda esa sexualidad, que para nosotras era la máxima expresión de nuestras pulsiones, se tiene que reprimir para transformarse y expresarse a través de esos cauces que permitan ya establecer si eres una persona normal, si eres una persona neurótica, si eres una persona perversa, en la medida que uno se posiciona frente a la ley de interdicción del incesto. Es una ley reguladora de las relaciones. Hay una salida de la mujer de complejo hacia el complejo de masculinidad. ¿Cómo sería? Bueno, es uno de los rechazos de la mujer frente a la feminidad. Una manera de afirmación de esa sexualidad infantil, que era masculina, y un rechazo frente a la diferencia. Por eso muchísimas mujeres viven rechazando su sexualidad femenina y por tanto padeciendo los trastornos que con ellos se ocasiona. Por eso el psicoanálisis es tan importante para hombres y para mujeres para poder vivir la vida de otra manera, la sexualidad de otra manera, y sobre todo para dejar de padecer esos síntomas, esos desvíos, esas patologías que se padecen como expresión de la sexualidad reprimida y su retorno. Está cieguita. Ahí usted es muy gracioso, ¿no? Pero a mí me gustan también los graciosos. Yo soy andaluza, tengo sentido del humor. Es extraordinaria la capacidad de trabajo en la escuela Grupo Cero. Gracias por compartir esta clase, muy interesante. Tu manera de exponer el tema refleja una muy buena formación. Enhorabuena, Elena. Muchísimas gracias, Silvi, por tu consideración. Claro, que tenemos... He compartido el espacio en distintas páginas, entonces parece que en cada una de las páginas aparecen los comentarios. Así que, bueno, que estamos fragmentados, Said. A lo que me refiero, que están muy desfasadas las teorías, le falta una actualización para representarlas al presente, gracias a Freud, pero eso fue hace 100 años. Said, usted está muy alejado del trabajo teónico. Usted tiene opiniones, pero no tiene trabajo. Y es algo, ¿no? Que es contra lo que lucha la ciencia, contra los prejuicios. Toda ciencia nos separa de nuestra percepción sensible. Es un alejamiento de los prejuicios. Y nos sitúa en un punto articulado por la teoría, por los conceptos, y que nos permite otra visión diferente de los fenómenos, como es el caso del psicoanálisis. Una ciencia muy joven que nos ha permitido conocer estos procesos inconscientes tan importantes en nuestra vida. Es una ciencia fundamental de nuestro tiempo que la tenemos que conocer, que no la conocemos todavía, la tenemos que estudiar. Entonces, usted está fomentando los prejuicios en lugar de irse a estudiar la obra de Freud, o irse a analizar, para ver cómo en usted ha cristalizado su sexualidad infantil. Porque, ¿qué ocurre? Cuando uno reprime, como usted reprime un pensamiento que desconoce, está volviendo a los prejuicios que estuvieron en todos nosotros, por el desconocimiento, como le pasaba al niño. El niño no podía representar la existencia de lo femenino y lo masculino, porque era inmaduro todavía, no tenía la capacidad de hacerlo. Por su propio proceso tenía que construir, como en la historia del pensamiento. El primer pensamiento humano es un pensamiento mágico-animista, pero ya es una representación de la explicación que puedo dar de la realidad. El ser humano quiere, a través de ese instinto de conocimiento, quiere dar explicaciones a los sucesos que acontecen, los sucesos de la naturaleza y también los sucesos luego de sus propias reacciones y relaciones. Luego va a desarrollar el pensamiento religioso, que ya es otro paso en el desarrollo del pensamiento humano y que tiene otras explicaciones al respecto de los fenómenos. Pero luego va a venir el pensamiento científico. Todo ello supone, como digo, un alejamiento de la opinión, un alejamiento de las percepciones y un trabajo teórico que nos tiene que transformar. Yo creo que la propuesta de la ciencia es que todos tenemos que hacer ese trabajo de transformarnos con aquello que la ciencia nos está mostrando y que se pone al servicio de la humanidad para que siga habiendo desarrollos. Por supuesto, ¿no? Usted hace referencia a 100 años para una ciencia muy joven, en miles de años, la teoría psicoanalítica también se modificará, también habrá nuevas teorías que vengan a modificar, como ya el psicoanálisis modificó lo anterior, ya que nos apartó de la conciencia como el centro de nuestra vida psíquica y ahora es el inconsciente, en el futuro otra ciencia vendrá que marcará una ruptura y un nuevo pensamiento, pero todavía eso no ha sido así. Ahora nos toca trabajar con las dos ciencias que ha dado el tiempo histórico que vivimos, que es con el materialismo histórico, el marxismo y el psicoanálisis, que son las dos ciencias que van a permitir la transformación social. Así que nos toca trabajar, nos toca estudiar y nos toca desembarazarnos de los prejuicios. Que en el ejercicio profesional, no sé si usted es psicólogo o psicoanalista o no, tampoco se lo voy a preguntar, pero si nos dirigimos, ya que el psicoanálisis se dirige a los psicoanalistas, se dirige a personas que se quieran formar en psicoanálisis, uno tiene que estar dispuesto a transformarse, tiene que estar dispuesto a abandonar sus prejuicios, sus opiniones, porque nos va a descentrar de ese lugar en el cual estábamos para ponernos en el lugar de ese funcionamiento de los procesos inconscientes que es muy diferente a los procesos de la razón o de la conciencia, o de esos pensamientos, bueno, que como digo, mágicoanimistas o religiosos forman parte de la historia de la humanidad y están en todos nosotros, pero que tienen su límite, que sirven para unas cosas, pero la ciencia nos va proponiendo ir más adelante y nos va modificando también nuestros modos de vida, así que la propuesta es que el ser humano tiene que seguir evolucionando y se evoluciona con trabajo, se evoluciona gracias a la escritura, gracias a la ciencia, al trabajo de los científicos, así que no podemos negar la importancia del trabajo en la construcción de la humanidad, sin escritura no hay historia de la humanidad, estamos aquí hoy en día, estamos a través de internet pudiendo hablar de psicoanálisis gracias a que otros antes que nosotros han hecho el trabajo y han materializado en escritura pues, no, esas diferencias con respecto a los prejuicios u opiniones previas, así que nosotros vamos a seguir estudiando a Freud, es la teoría más importante de la actualidad, la teoría del inconsciente, que nos permite no solo el tratamiento de las enfermedades psíquicas tan graves que padece la mayoría de la población, así que imagínese si es importante, sino que además nos permite, ¿no?, también mostrar aquellos elementos que acontecen en la vida cotidiana que pasan inadvertidos para nosotros pero que tienen consecuencias sobre nosotros, así que son herramientas que tenemos que utilizar y para producir en el futuro nuevas ciencias, así que, bueno, con esto hemos llegado a la hora del cierre, el próximo viernes estaremos nuevamente aquí con ustedes transmitiendo desde la clase del seminario Simón Freud de los viernes con mis compañeros con la escuela Grupo Cero siempre compartiendo y proponiendo la obra de Freud como el pilar vertebrador de la formación psicoanalítica y como el derecho de todo ser humano a acceder al psicoanálisis como paciente en ese proceso transformador o como estudiante, ¿no?, que es un derecho de todos acceder a ese pensamiento científico para que podamos construir un futuro para todos, así que la socialización de la ciencia porque es para todos, no solo para algunos, así que muchísimas gracias, gracias por compartir, por sus comentarios, si alguno no he visto, bueno, les disculpo, vamos a seguir conectados, los que puedan contestar luego contestaré, pero lo importante es que hemos estado aquí compartiendo estos minutos, que Freud ha sido el protagonista, que hemos podido conocer más cosas sobre nuestra constitución sexual y la complejidad que supone el trabajo que supone en esos primeros años de nuestra vida ese trabajo inconsciente para poder luego representar, ¿no?, lo que es un hombre y la mujer que además dice Freud son construcciones teóricas de contenido incierto, ¿no?, así que imagínese que no son los órganos genitales lo que determinan nuestro sexo, sino que tenemos cuatro sexos, así que mucho por estudiar y mucho por llevar adelante para vivir mejor y no precisar de la neurosis para huir de la realidad. Muchísimas gracias amigos, hasta el próximo día, gracias compañeros por acompañarme en estos minutos. Un saludo a todos. Gracias. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo 0 Teléfono 91758 1940 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Gracias.